Probando, uno, dos, aló, 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 probando. ¿Y a dónde vienes? Bueno, venimos del Tigre, estamos siguiendo la página Somos Todos. Bueno, somos Antonio Guevara y César Mata. Venimos del Tigre, Estadón, Zategui, a visitar la hermosa ciudad de Santa Elena de Guaireña. Después de un viaje de 17 horas, bastante accidentado, pero igual hermoso por los paisajes del Estado de Bolívar, llegamos a esta maravilla, fue casi, o sea, en el transcurso entre el kilómetro 88 y Santa Elena de Guaireña, lo que se ve es un paraíso, es un paraíso en la Tierra. ¿No habíamos venido? No habíamos venido nunca, pero venimos de aventura. O sea, fue que conseguimos unos, si se quiere, un sencillo, ahorramos un sencillo y arrancamos. Dijimos, no, mira, nos vamos el martes y... ¿Y cuál fue el martes? ¿Por qué niña el martes? Bueno, primeramente nosotros somos muy apegados hacia la naturaleza, o sea, nos gusta mucho la naturaleza. Y habíamos visto ya fotos, tenía un libro del fotógrafo Carl Weiss, ¿no? Que tiene, o sea, unas fotos espectaculares de todo lo que es la Gran Sabana, el Salto Ángel, la Gran Sabana en general. Y posteriormente eso nos llevó a investigar en internet y buscando, buscando, vimos como la página Somos Todos. Posteriormente, o sea, después de la página Somos Todos, inmediatamente nos redirigió, fue al canal de YouTube de Sabana TV, del señor Fernando. Y, mira, todo lo que es las actividades culturales, los paisajes, la gente de Santelena, la amabilidad, la hospitalidad con que tratan al extranjero o al visitante en Santelena, es una cuestión que, o sea, ya no, ya no, ya no, ya no, ni la seguridad, la seguridad, o sea, sí, es muy, se ve que es una ciudad tranquila. Sí. Es una ciudad para estar, puede ser para vivir, y... ¿Cuántos días tienen acá? Llegamos ayer. ¿Llegamos ayer? Llegamos ayer, nos estamos quedando en el hospedaje Backpackers. Ah, ¿no? Eh, te ves, sigan a Somos Todos, porque de verdad, o sea, ahí se van a encontrar lo que es Santelena. Sí. La belleza de Santelena, y si vienen a Santelena, bueno, lo han descubrado aún más. Están en contacto directo con la belleza de Santelena, con todo lo bonito que se concede en Santelena. Perfecto. ¿Y cómo no lo hablo? Sí. Ah, ya sé. Sí, qué bonito. ¿Pero te ha gustado también? Sí, sí, no, esto es preciosísimo. No todo, lo único que pude notar fue que el viaje es súper largo. O sea, no nos esperamos, porque nosotros sacamos las cuentas, pero no pensamos que iba a ser tan tedioso y tan largo el viaje y agotador, porque llegamos demasiado lejos, demasiado lejos. ¿Y la carretera está bien? Sí, bueno, sí. Sí, la carretera, con relación al resto del país es perfecto. ¿El trajo malo es de Bolívar? ¿Del Tigre? Sí, del Tigre hasta... ¿O hasta Bolívar? No, hasta Guasipati. Del Tigre a Guasipati es más o menos... tiene mucho hueco, mucho bache, es muy... Pero el resto es muy... ¿El resto? Sí. El resto es perfecto, sí. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias.